Niña Lila, tu pcho, sé que haga mami te sigo Niña Lila, tu pcho, sé que haga mami te sigo Niña Lila, tu pcho, sé que haga mami te sigo Y tú vamos margarían, descuego a quien nos muehan Que tumbamos magalión de fuego, aquí no enmovió Que me hago tinta, museara, museara, aquí va pa' mí Que me hago tinta, museara, museara, aquí va pa' mí Que me hago tinta, museara, aquí va pa' mí Que me hago tinta, museara, aquí va pa' mí Niña linda, tú piose que haga, mami, te digirú Niña linda, tú piose que haga, mami, te digirú Niña linda, tú piose que haga, mami, te digirú Niña linda, tú piose que haga, mami, te digirú Niña linda, tú piose que haga, mami, te digirú Niña linda, tú piose que haga, mami, te digirú Niña linda, tú piose que haga, mami, te digirú Niña linda, tú piose que haga, mami, te digirú Niña linda, tú piose que haga, mami, te digirú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video